Hola amigos de mi canal, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos visitan del Instituto Neurológico de Guatemala. Hoy tenemos a Fabiola López, representante del Instituto, a mi amigo Cristian, Elena y Alfonso. Ellos nos vienen a compartir algo importante y unos nuevos proyectos que traen para nosotros. Para eso recibamos con mucho gusto a la licenciada Fabiola López, que nos va a comentar un poquito de cuál es la labor que realiza el Instituto Neurológico de Guatemala. Qué gusto tenerlos por acá. Coméntenos un poquito de su labor acá en Guatemala. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. Bueno, el Instituto Neurológico fue fundado en 1961. Este año nosotros cumplimos 55 años brindando educación especial y terapia de apoyo a personas con discapacidad intelectual. Durante todos los años de estos años hemos atendido a más de 8 mil personas. En este caso recibíamos desde bebés y todavía seguimos recibiendo bebés. Y tenemos personas un poquito más adultas, como en el caso de Alfonso, que tiene 38 años. Básicamente vamos enfocados a habilitar ciertos desarrollos en nuestros chicos, principalmente para la inclusión en la sociedad. Bueno, y para que sepa un poquito la gente, ¿cómo funciona? ¿Cómo se sostiene lo que es el Instituto Neurológico de Guatemala? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto de 4 millones de quetzales al año y 3 millones nosotros lo tenemos que prácticamente recaudar. Una parte la recibimos a través de un aporte económico de gobierno y otra a través de ciertas donaciones que hacen los papás de nuestros chicos para, en este caso, garantizar su educación. Entonces, son esos 3 millones de quetzales, tenemos que realizar muchas actividades durante el año y esta actividad es sumamente importante para nosotros en este mes de junio, que es el mes para nosotros más fuerte, en el que tenemos mejores actividades y podemos desarrollar mejores programas. Y es que una de las mejores actividades que tiene el Instituto Neurológico es la séptima carrera de GNC. Y, coméntenos un poquito de qué se trata esta para toda la gente que nos está escuchando en este momento. La carrera esta es la séptima carrera, pues tenemos, gracias a Dios, un aliado estratégico que es GNC, por séptimo año ha creído en nosotros. Pues ellos iniciaron, iniciamos juntos, ¿verdad?, creando una carrera, en este caso llama el nombre, es Corre con el Corazón. Y, bueno, empezaron a dónde vamos a aportar los fondos, ¿verdad? En este caso, pues buscaron una institución y ellos dicen, es una institución que sea legítima, en donde podamos revisar y ver que todo lo que se dona, porque lo que están donando no es la institución, en este caso GNC, sino que son las personas que corren, son íntegramente para la donación hacia el Instituto, podemos desarrollar proyectos. Llevamos ya siete años con ellos, en años anteriores nosotros hemos, pues esto que hemos recibido de donación por parte de los corredores de la carrera, pues ha sido para remozar el techo del gimnasio, porque estaba muy picadito, entonces se nos entraba el agua. También hemos remozado algunas aulas, hemos equipado aulas, hemos desarrollado un centro de fisioterapia, también un centro para la formación de personas que no tenemos discapacidad intelectual, pero necesitamos y queremos saber qué es la discapacidad intelectual y cómo nos podemos incluir en el trabajo del Instituto. Bueno, este año nosotros le apuntamos a, pues esperamos recaudar más de 250 mil quetzales y con ello nosotros desarrollar un centro de terapias que nos va a permitir, pues habilitar a nuestros chicos en terapia de lenguaje y otros tipos de terapias muy importantes y muy necesarias para ellos. Bueno, y si nosotros quisiéramos participar o inscribirnos en esta carrera, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es la mecánica para poder participar? Es súper sencillo la inscripción. GNC tiene 57 tiendas en toda la República y es básico, ahí es de llegar a la tienda y los encargados de ventas les ofrecerán, en este caso un ticket y es una donación de 100 quetzales. Por el ticket o por la inscripción, pues ustedes reciben una t-shirt, un número, un chip y al finalizar nuestra carrera, pues una carrera con causa, reciben una medalla en agradecimiento. También lo pueden hacer, pues en las oficinas del Instituto Neurológico a través de nuestro teléfono que es 2475-1178. Toda la información está en Facebook, nos pueden buscar como Instituto Neurológico de Guatemala, seguirlos en Twitter como Neurológico-gt o también tenemos una página de la carrera específicamente con toda la información recorrido, donde va a estar los parqueos, que se llama Carrera Corre con el Corazón. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar el día domingo 26 de junio a las 7.30 de la mañana, nos vamos a reunir todos, la salida y la meta es sobre la avenida Reforma, en frente del Ministerio de Educación, vamos a correr hacia el obelisco y bueno, ahí estaremos dando los tres circuitos, tenemos categoría de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y de 15 kilómetros. Muchos corredores ya expertos, experimentados, pues ellos buscan nuestra carrera o esperan nuestra carrera, no solo para ayudar, sino que también para medir sus tiempos, entonces ellos hacen 10 y 15 kilómetros. Sin embargo, la invitación está para todos, o sea, necesitamos que todos puedan asistir en familia, por supuesto, porque es una carrera que también la vemos de esa manera, una carrera familiar, tenemos 5 kilómetros, muchos de nuestros chicos van a correr los 5 kilómetros, otros correrán 10 y 15, pero las familias pueden correr con sus mascotas o con sus hijos, hay muchos que corren con los carruajes de los bebés y bueno, eso se hace en 5 kilómetros y van a ver que cuando termina la carrera, uno casi que se apunta para la del otro año. Buenísimo, perfecto. Creo que nuestro amigo Alfonso nos tiene una importante información. Así es Alfonso, ¿cuándo es el día de la carrera? El domingo 26 de junio a las 7 y media de la mañana. Vamos a invitar a todos, mi amigo Cristian. Gracias por venir, los esperamos en la carrera. ¿Helenita? No sé. ¿Helenita los quiere invitar a la carrera entonces el día? El día domingo 26 de junio, pueden pues en este caso inscribirse o a través de una donación de 100 quetzales en todas las tiendas GNC, a través también de nuestro, en este caso de Facebook también o en el teléfono del Instituto 2475-1178. Nosotros estamos ubicados a un costado de la emergencia del Hospital Ruta. Si por alguna situación en este momento ustedes no pueden correr o no les gustan las carreras, porque hay personas que no, tenemos otras actividades en las que ustedes se pueden incluir, hay un programa de apadrinamiento, hay otras actividades como un bingo, actividades culturales a fin de año. O sea, realmente es importante, y es lo que nosotros pedimos al venir a estos espacios de televisión, que nos conozcan, que sepan qué hacemos, ¿verdad? Y que todo lo que ustedes están otorgando o aportando, ya sea económico o sea también de voluntario, como un tiempo que puedan dar, va dirigido a estos chicos con el afán principalmente de incluirlos a la sociedad, de que ellos se sostengan en algún momento a través de un trabajo, ¿verdad? Que aprendan a través de incluirse en los espacios educativos y, bueno, que se desarrollen como cualquier otro guatemalteco o otra persona. Así que ya lo saben, no hay pretexto. La séptima carrera GNC del Instituto Neurológico de Guatemala, apoyar, inscríbanse. Más información en www.micanal.gt. Estaremos dándole cobertura a la carrera y no se la pueden perder. Los esperamos en otra misión. Mi nombre es Alejandro Medina, esto es mi canal, nuestro canal, el canal de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.